Vamos a México y es que Vicente Fernández recibió el último adiós de su familia y fanáticos en su rancho, el conocido Los Tres Potrillos. Un emotivo homenaje que incluyó una misa de cuerpo presente y una ceremonia íntima para después sepultarlo en el jardín. Y nos conectamos en vivo con Inés Moreno, quien tiene más información desde Guadalajara. Inés, te escuchamos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues como lo bien dijiste, emotivo, yo creo que más que emotivo, inolvidable. Esto va a quedar en la memoria de todos los mexicanos y todos los que quisieron a Vicente Fernández. Pues lo que se vivió anoche ahí en la arena BFG fue más que un funeral, pues una alegría hacia la vida de Vicente Fernández. Porque aparte del mariachi, aparte de una misa por demás emotiva, de palabras de un padre que hablaba acerca de Vicente Fernández, pudimos ver a su familia y a sus hijos viviendo su dolor, pero al mismo tiempo complacidos de ver cómo el público lo adoraba. Le gritaba porras, el público todo el tiempo estaba coreando sus canciones, apoyando a la familia, acompañándolos en este dolor, pero al mismo tiempo en esta celebración por su vida, que es lo que estaba haciendo el día de ayer el público que abarrotó la arena. Fíjense que también nos sorprendieron las palabras que dirigió Alejandro Fernández, quien tomó la batuta a nombre de la familia para agradecer a todos, incluyendo medios de comunicación, incluyendo médicos y obviamente a todos los fanáticos que estuvieron apoyando en estos cuatro meses de enfermedad que tuvo Vicente, pues a toda la familia. Pero quizá la parte que más se ponía la piel chinita, y les voy a decir que yo hasta lágrimas solté, y nos sorprendió Cuquita, Cuquita, la hoy viuda, que tomó el micrófono y dio unas palabras de verdad muy conmovedoras, porque todo el mundo, hasta el público gritaba, Cuquita, Cuquita, queríamos saber cómo estaba, queríamos saber cómo estaba viviendo su duelo, porque sabíamos que ella no se había despegado del cuerpo de su esposo desde que dieron a conocer la noticia de su fallecimiento. ¿Qué les parece si vemos de qué manera se dirigió Cuquita al público? Les doy las gracias y que Dios los cuide a todos. Y es que la verdad se nos parte el corazón de escuchar esto, y déjenme decirles, después de esto, minutos después, y que se cantó una canción como bien lo hubiera querido Vicente, que él pidió que se cantara Volver, Volver, en su funeral, y lo lograron, y todo el público lo cantó. Retiraron el féretro, y toda la familia, y parte de amigos más íntimos, se fueron caminando detrás del féretro, hasta llegar a la propiedad de los Tres Potrillos, donde en su jardín ya tenían, pues, una fosa acabada, para dejar ahí sus restos para siempre. Y con esto, pues, se termina, como pueden ver, yo estoy, a mis espaldas es la entrada de los Tres Potrillos, con esto se termina una era, una era en la que en este rancho la gente venía con la esperanza de encontrarse con un Vicente, y de que le cantara, y de conocer este rancho, y bueno, pues, ayer, ayer se acabó esa posibilidad. Regresamos con ustedes al estudio. Ahora, don Vicente, Inés, se convierte sin duda en una leyenda, pero quisiera hacerte rápidamente esta pregunta, porque sabemos que el rancho de los Tres Potrillos tiene acceso al público en general, pero hay determinadas áreas que, por supuesto, son solamente para la familia. En este lugar donde van a estar ahora los restos de don Vicente Fernández, ¿va a tener acceso al público también en algún momento, o continuará siendo privado? La familia todavía no lo externa, lo que sí nos enteramos de manera privada, supimos que Alejandro dijo que él quería construir un mausoleo, y lo que sí sabemos también por una fuente allegada es que están construyendo una gran estatua del lado de donde está, bueno, entre la arena y un lugar para hacer los jaripeos, que se llama, es como un lienzo charro, en ese lugar se está construyendo una gran estatua como de dos metros, que va a ser como el parteaguas entre las dos arenas, y no se sabe si realmente quieran que se siga metiendo la gente aquí al rancho de los Tres Potrillos, porque esa era disposición de Vicente, pero ahora la familia, pues, no sabemos si quieran dejar seguir entrando al público, e incluso si vayan a hacer algún tipo de museo, o se pueda visitar el mausoleo, esperemos, esperemos que sí por su fanaticada.